Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos Ed Carpenter se descarta como opción de Alonso para las 500.000 Internappoli de este 2020 bueno, como sabemos, como dijo el equipo Ed Carpenter Racing, correrá con 3 autos con sus 3 pilotos ya confirmados y Carpenter asegura que no está en sus planes poner en pista un cuarto automóvil y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, Ed Carpenter ha dejado claro que su equipo de IndyCar no puede correr con un cuarto auto en pista para que Fernando Alonso corra con ellos las 500.000 Internappoli de este 2020 los rumores del supuesto veto de Honda que impediría que Alonso corriera en Indianapolis junto a Andretti llevan a preguntarse con qué equipo puede llegar a un acuerdo Alonso para competir en la famosa carrera automovilismo al repasar las opciones se mencionaba que era improbable que uno de ellos fuera Ed Carpenter Racing por su deseo de no correr con más de 3 autos en el óvalo esta semana el propietario del conjunto se ha reafirmado de esta misma posición bueno, esto fue lo que dijo Ed Carpenter en declaraciones para el medio NBC Sport hubo una persona que contactó conmigo sobre eso pero no fue Alonso ni nadie que trabaje para él sorprendentemente ha estado todo tranquilo creo que es porque no saben por qué estamos en la posición para correr con más de 3 coches somos un equipo de 2 coches, doblar el tamaño de nuestro equipo para mayo no sería bueno para nadie bueno, los 3 pilotos de estos autos van a ser Rhinus VK, Connor Daly y el propio Ed Carpenter el propietario del equipo asegura que para poner un cuarto auto en la pista necesitaría dinero, gente y tiempo bueno, el propietario de la citada escudería de la Indicar asegura que en todo caso no le sorprende el supuesto veto de Honda Alonso y bueno, cosas como esta han ocurrido ante la diferencia que ahora Fernando está desvinculado de McLaren es bastante sorprendente que haya ido tan lejos y que no se dieran cuenta de que iban a convertirse en un problema por lo que el público se ha vuelto el conflicto bueno, eso explica el mismísimo Ed Carpenter para finalizar y bueno, conocidos los planes tanto de Ed Carpenter para las 500 millones de Anápolis este año y también los de la escudería Penske con sus 4 pilotos para este año en las 500 millones de Anápolis las escuderías Arrow, McLaren Racing, SP, Carlin Racing y AJ Foyt Racing se dibujan como la única opción es del piloto asturiano para correr en el óvalo de Indianápolis con motor Chevrolet y bueno, espero que se solucione luego este problema para que Alonso pueda ganar para que Alonso pueda por fin competir en Indianápolis y ganar para así para ser el segundo en obtener la triple corona y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!